Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues, ¿qué creen? Que les traigo un video que está de risa. Miren nada más cómo me veo yo y así se ven sus ídolos. Aquí está Wendy Guevara, Paulita Suárez, Kimberly Irene, Rosita Fresita, el Dr. Edgar y el Dr. Randall. Pero, pues, acompáñame a ver este video y acércate tus palomitas. Y miren nada más, aquí está Wendy Guevara, el Dr. Randall, ya muy mayores, la verdad, esta persona no sé quién sea. Aquí está Cari Torres, Paulita Suárez, Olegario, miren nada más cómo se ve, Kimberly Irene se ve igualita, hasta un personaje de cine. Aquí está Randall Herrera de Mujer, el Dr. Edgar. Y la que me sorprendió fue Grecia Monzón y esta foto que viene me dio muchísima risa. Vayan a seguir a este chico que se llama Lo Bueno y Lo Malo en TikTok. Bueno, ¿cómo viste el video? La verdad que a mí me encantó. Yo me quedo, pues, ¿con quién será? Grecia Monzón se ve increíble, Rosita Fresita, pero la que la verdad me dio muchísima risa fue Wendy Guevara. Así como te ha de dar risa, ¿cómo me veo en este momento? Pero bueno, dale like, suscríbete y yo te veo en otro momento más. Bye, bye.